¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una transmisión más de su canal Vecino Político. Mi nombre es Cristian, amigos, hoy la noticia nacional de nueva cuenta Alito Moreno es tendencia en redes sociales y todo debido a los audios que sacó la gobernadora Laida Sanzores, amigos, pero sobre todo llamó la atención que pues esta tienda de autos donde Alito compra los famosos McLaren con valor de 19 millones de pesos porque compró dos, por supuesto, uno no le daba, tenían que ser dos ¿Pero quién es esta empresa? Bueno, pues esta compañía de autos de lujo se presta a la compra de autos McLaren como el modelo 720S y el 650S que fueron pagados por Alito de cash, efectivo, amigos, efectivo, no, tarjeta de crédito, transferencia, por supuesto que no, en efectivo tenía que ser, como buen político corrupto. Esta empresa, amigos, se llama Europeos MX. ¿Qué es esta empresa? Esta empresa se encuentra ubicada en la carretera México-Toluca de la alcaldía Miguel Hidalgo y comercializa automóviles de lujo especializada en autos premium europeos deportivos y blindados. El dueño de esta empresa es Pablo Escalante, que es el que se escucha en esos audios que está intentando venderle a Alito Moreno, el cual no le costó mucho trabajo, pues son dos McLaren que adquirió a Alito Moreno en esta pequeña salida de compras que hizo el dirigente nacional del PRI. Pero amigos, Laida Sanzores llamó la atención hoy con qué? Pues hoy mostró el audio completo de la compra de Alito Moreno a esta empresa Europeos MX. Así que más adelante les voy a mostrar el audio completo porque en la transmisión la gobernadora anunció que ese audio era una parte debido a que era muy largo. En fin, esta es la página oficial de Europeos MX, donde podrán ver toda la cantidad de automóviles que tiene esta empresa. Como podemos ver, son de las marcas europeas más importantes del mundo, como Bentley, Porsche, Mercedes Benz, BMW, imagínense clásicos todavía más, imagínense todo esto, no ponen ni siquiera el precio porque si quieres pues cotizar alguno tienes que mandar, llenar un formulario y enviarlo para que te puedan, se puedan contactar contigo. Hasta Mercedes Benz blindados como dice aquí, es impresionante la cantidad de autos, pues sí, pues si no tienen que pagarle al SAT, pues evidentemente esto es lo que genera que unos cuantos se vuelvan millonarios mientras que el resto del país siga en la pobreza. Así que Alito, ante esto, Alito sabe que su futuro político ya está perdido gracias a Laida Sansores, pues en una entrevista con el financiero le preguntaron que si teme que proceda el juicio de desafuero. Él respondió que no tengo miedo porque no tengo nada que ocultar. El cinismo en su máximo esplendor. Lo que estaría excelente es evidenciar más a este gobierno que quiere instaurar una dictadura, que tiene un gobierno dictatorial y bla, 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 ya saben la misma cantaleta. Teme pisar la cárcel, no para nada, al final del camino sí, sí, es una persecución política, no pueden acallar a un mexicano porque hay cien, hay doscientos y no se los vamos a permitir. Me van a tener que matar para que nos callemos. Esto es lo que responde Alito. El mismo discurso cada vez que le preguntan lo mismo. Como podemos ver, ya está más que practicado este discurso y no tiene algún argumento diferente por el cual defenderse más que decirse perseguido político, decir que es una dictadura, que AMLO es un tirano y que el país está cayendo a pedazos, en fin, esto es lo que quiere mostrar Alito a todos. Las redes sociales que dicen que o sea que entre los pequeños lujos que se daba Alito estaba el de comprar dos autos McLaren con un costo superior a los 19 millones de pesos. Sí, esa es la oposición que afirma que va a enderezar el rumbo de México. Así nos quieren dar cátedra a los mexicanos de cómo se debe de gobernar un país. Por esto quieren que cambiemos la cuarta transformación, de verdad que son ridículos nada más de pensarlo. Del material exhibido ayer de Alito Moreno resulta grave que un servidor público cuente con recursos para comprar dos autos McLaren de lujo por 19 millones de pesos y más grave aún que esa misma persona acuerde favores con el presidente de un INE que se la pasa defendiendo su autonomía y sus privilegios y sus recursos y por eso es que no quieren la reforma electoral. Los que hacían un escándalo por unos tenis del hijo de AMLO hablarán sobre los McLaren de 19 millones de pesos de Alito Moreno pues eso es algo que tenemos que esperar a ver qué qué mencionas en la oposición que como siempre mire ante estos hechos guardan silencio. Y Laida Sanzores aquí viene ya este momento amigos Laida Sanzores anunció que el audio de ayer en su casa era larguísimo por aquí se los dejo completo para que escuchen cómo disfrutaban comprar sus juguetitos al contado. Así que se los voy a mostrar amigos vean terminen de ver el video y escuchen completito porque está buenísimo Laida Sanzores solo nos mostró un fragmento aquí está en su totalidad y aquí se van a enterar completamente de todo lo que dijeron en este día de compras de Alito. Amigos los invitamos a suscribirse al canal y les recuerdo ayudarnos con su poderoso like para hacer más grande esta comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! le podemos poner un gran el color que combine con el interior en dado caso que el rojo no te guste a mi si me gusta está cabrosísimo lo único es que no tiene 680 lo malo es que no hace mucho ruido no no es lo mejor pero a mi me encanta eso no hace nada de ruido es muy silencioso está chingón si más quería yo ver como tenía lo no es una manada no no pero aparte huele el hijo de la chingada fibra de carbono fibra de carbono no no mames está hiper mega configurado hiper y luego los asientos se manejan desde aquí de este lado subes bajas adelante te tienes que agarrar está muy cabrón y para andarlo en automático aquí o sea lo manejas desde aquí y desde aquí tú decides si lo quieres en manual sport o comfort o manual y aquí está parque ahorita lo tenemos aquí neutral y ahí estás en primera ¿no? el break es aquí entonces por ejemplo ahí ya te lo volví a poner neutral ok entonces aquí ahí estás en primera lo bajas y estás en primera en primera automático si si es como son los McLaren no 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 yo había tenido un 650 que era el anterior a este y no tenía nada que ver ¿y ahí para qué es? estos son los controles de los controles para el tipo de manejo que quieras ok ¿no? entonces si lo quieres para pistas si lo quieres para race lo quieres para esta manera es para que se apague cuando se apague cuando estás en el semáforo para que no se apague y que por llaves para que no vaya entonces mejor se lo quitas o el autopark o sea así si estamos en el semáforo se va a apagar ok ahorita no se apaga porque está frío tienes el launch control para cuando estás en quieres arrancar de cero y que vaya hecho la R y aquí lo pones launch aceleras fondo y arranca hecho la R ok este es neutral es un juguetote no 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 y cabroncísimo ¿qué moviste ahí güey? no ahí está le metiste el fenómeno ahí está ya ahora los espejos van aquí ¿habres de aquí? sí aquí le picas y ya nada más empujas la puerta así no mames güey espacial cabron tiene los detalles muy cabrones que todo esto es en fibra de carbón ah es que lo quiero echar para atrás tiene un montón de atrás ahí estás echando para atrás el respaldo a ver pero quiero echar ah ok es esto la música luego lo ves no la música tú aquí lo manejas ¿no? ahí ¿no? el volumen aquí ¿la gasolina? ¿dónde va? el ¿dónde? el solito lo abres ¿sabes? aunque abras el coche el solito lo abres vamos a ver ¿sabes para qué? ¿sabes para qué? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no no mames me encantó me super encantó ya se me dio a mí también ¿dónde está? sí ahí aquí le iba a quitar las micas pero lo que tú me dices ¿dónde está? ¿dónde está oscura? no 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 ¿dónde está? ¿Aquí está polarizado? Sí, güey, exacto. El techo es negro, esto es de fibra, pero esto es una mica. Aquí, aquí. ¿Tá que te caes? Sí, a rojo. ¿Y eso está prendido en la próxima? No, porque está la llave adentro. Ahorita que saque la llave y se cierra, se apaga. Ah, muy bien, Pablo. ¿Cómo se abre la parte de acá? Que lo hagan ahí, la parte de acá. ¿Qué? Ahí está la llave, ¿te la paga? ¿Tá meto? ¿Tá meto? Ah, o sea, es con llave. Sí. Ah, ok, con llave. Hay que quitar la tapa. Ok. Sí, para poder abrir. Ah, pero está bien. Oye, nada más hay que ver, Pablo, checa. Si tienen esta de carbono. Sí. Esta. Sí, la. Ya te la tomé. En fin, la que traía esa. Por ejemplo, si tienen esta de carbono. ¿Concida con esta? Sí, trae, sí. O sea, lo que traiga de carbono, ¿qué traes? Porque eso me lo voy a caer. Claro. Si estas son después con algo de carbono. Estos, si tienen como estos, que esto y estos. Exacto. Ya se están los de en contacto. ¿Cómo vamos a un blancho? O sea, que te cagas. Cabrón. Cabrón. Y se me avisa. Cuando le ponen el brazo, ¿cómo puede? ¿No tiene? Eh. No, no hay que ir a un blancho. ¿Has visto los brazos? No, sí, hay que ir a un blancho. Hay que ir a un blancho. Yo no lo dije. La traía con un brazo. Me cagó el color, ya, después de un brazo. Luis, es blanco. Es un blanco, ¿cómo es? O sea, no lo sé. ¿Cuál es todo eso? Oye, negro, negro. Negro no, negro no. Tiene que ser un color que no sea negro. Porque negro no se ve. Tiene que ser cualquier otro color. Vino el güey de los randos, dijo, güey, yo le pondría blanco. Le pondría otro color. Porque con el interior, que es negro y rojo, para que combine, se vería así como ese. ¿No? Dijo, yo le pondría uno blanco. Y queda que te cagas. No, es el mundo. Y aparte, este color, ese, solo hay dos. Este color, ese color. No, por eso te decía lo de... ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... Sí, oye, a ver, no pasa una cosa. De acá mucho está el vidrio. ¿El teclar? ¿El teclar? ¿El teclar? ¿El teclar? Este es de 42 milímetros. El de... El otro va a ser una madre así, güey. ¿Y es así? ¿O es como cómo es? ¿El vidrio? ¿Tiene cejas? No. O sea, es un vidrio que viene entrecortado así, porque para el tema de la balística así... O sea, ¿cómo viene así? No. ¿Entra completo? Sí. Si se tiene que hacer... Como el de la negra. No, no, no. Se tiene que hacer la modificación, pero como es de Cherokee... No, 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 no. Como es de Cherokee, los lo van a mandar para Cherokee. Entonces, yo los que he hecho de esos... Mira, güey. Aquí te enseñé el de la cuburra, ¿vale? El de la cuburra. ¿El de qué dice? ¿El de las hermanas? Mira. Este es el vidrio, güey. El saldo de vidrio. Ok. Ya esa no se le puede poner a la cuburra. Aquí está. Aquí está. Ahí no tienes. Viene entrecortado. Por eso, pero trae el acecho. Sí, en el de la Suburban sí vino consejado. En el de la Suburban. No sabemos, porque depende de cómo viene el poste. Ok. ¿Y al de la Cherokee no le puede poner el viernes? No, es que lo pido el kit completo. Es un kit que se llama... Es kit para las Naciones Unidas. ¿Y el de atrás? Viene uno completo aquí, otro completo aquí, y te da la opción de que le pongas el de la punta puerta. Como lo vamos a hacer con mamparada, para que no quede tan pesada, yo no veo necesidad de que le pongas el de atrás. ¿Tú crees? Es mi mismo opinión. Yo, si tú quieres, se lo pido. Se lo vale, ¿verdad? Al final del día. Para que quede cabrón. Sí, sí, para que se quede así, cabronas. El líquido yo creo que el martes, ya para que estemos al día. Pablo, ¿qué va a feliz con esa? ¿Cuál? No, puta, está enloquecido, güey. Le dijo larga, no mames, güey. Pinche trocota. ¿Qué es increíble? No, 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 no. No, 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 no. Qué chingón, güey. Oye, vamos a, vamos a, vamos a, vamos bien en la cámara, ¿eh? Sí, usted se lo hace por mal. Vamos bien en la cámara. No, güey es chingón. Sí. Bueno, Pablo, te agradezco, güey. A ver, ya la otra semana, ya te, que yo venga, porque quiero irme contigo en el coche para irme a la cámara. No, güey, no, es un día, cabrón. Yo te lo he dicho. Dale, Pablo. Dale, Pablo. Sí.